Hay que tener cuidado con este tipo que no hay que tener cuidado con este tipo No conoce quién tú eres y te lo voy a decir ahora, tú eres macho Bandolero descarado y broma, todo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer equivocado está Y paga, paga pero lo que hiciste y siente Las heridas que me diste, todos tenemos un juicio final BANDOLERO Han de que tener cuidado con él Todas las tiene que pagar por descarado y por rubián Esa cruz por siempre llevarás, yo te lo dije Castigo, vergüenza, dolor sentirás porque un buen amor no se puede engañar Ni una cerveza ni una tequila ni arrodillarte todos los días Te salvarás del castigo que tienes tú que pasar Y paga, 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 llora, 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 siente lo que sufre Una más que llora y tú tienes que pagar por tu traición Bandolero Y busca, 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 alguien que consuele este corazón Que ya nadie quiere y todo el mundo conoce quién tú eres Y te lo voy a recordar y tú eres un malo Bandolero descarado, broma, todo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer equivocado está Y paga, paga pero lo que hiciste y siente Las heridas que me diste, todos tenemos un juicio final Bandolero descarado, broma. Bandolero descarado, broma. Bandolero descarado Bandolero descarado, broma. Bandolero descarado Un saludo descarado del刺amiento ¡Gracias! 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 Siento dentro de mí ese sentimiento Es grande y profundo, me quemado dentro Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero amar Sé que mi mente siempre estará Y que por siempre para mí será Tengo que aprovechar de este momento Porque tú ya muy pronto partirás Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento de que a mí volverás Cuando este es muy lejos te acordarás De que mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Siempre reposarás en mis recuerdos Porque eres mi hombre ideal No importa la distancia y tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Contigo estará Siento que cada día te quiero amar Sé que mi mente siempre estará Y que por siempre mío será Tengo que aprovechar este momento Que sé que tú has dejado en mí Mi vida no es vida, es de tu partida Te veo en mi cuarto Te siento en el viento Cada vez que estoy sola